tu bebé cómo está tu bebé cómo está tu bebé cómo está tu bebé cómo está está de alta ya no se va a quedar acá no hay problema el problema son de tus otros hijitos que qué edades tienen los niños 5 con quién están ahorita en su casa su mamá está hospitalizada tú también no y quién les está dando los víveres dónde están viviendo donde donde vertime dame la dirección pasaje que pasajes ya pasaje primavera mercado popular en qué parte más o menos mercado 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 popular número 12 al frente cómo se cómo se ha pedido en tus niños días ya y tu otra familia no lo va a ver ellos están ellos están enfermos ya y su comida me preocupa a ver voy a verla para que lo visiten para ver cómo está en su caso de ellos ya ya tú tranquilo nada más tienes que sanar y tienes que salir bien de esto ya tu bebé no te preocupes va a seguir hospitalizado va a seguir ahí el bebé no te preocupes ya ni el bebé no te preocupa a los dos niños señor asistente asociado del hospital este es un caso muy muy triste no es la familia si hay una familia que la señora vino a dar a luz salió con la prueba positiva y también el esposo está hospitalizado en COVID y ella también, el bebé también está ahí pero nos acaban de decir que los dos niños o sea, tienen tres niños tres con el recién nacido pero tienen otro niño de dos y de cinco años que están solos en su casa y no se sabe cómo se están alimentando, absolutamente nada el papá me dice que están comiendo lo que tengan en la casa, no vienen, ellos están encerrados ahí y refieren que le han hecho una prueba rápida de los niños, que están negativos pero nos preocupa cómo están ellos, en riesgo, en alto riesgo están en su casa no sabemos si están comiendo vamos a tratar de coordinar para que le dan una visita domiciliaria coordinar con Guarupampa para que se apersone para que se apersone su personal y verifique la situación de los niños ahora, ¿cómo es que se ha contagiado toda esta familia? probablemente como viven cerca del mercado como hay mucha congestión y concentración de gente habrán salido habrán hecho compras probablemente ahí se han contagiado es decir que la mamá está con COVID y la bebé que ha nacido está con COVID no, el bebé no la mamá y el papá están pero ¿estado controlable? sí, están controlados sí, están controlados la señora vino a dar a luz se ha quedado pero si le han hecho la prueba al esposo también ha salido y está hospitalizado ¿esta sería la primera familia que ha entrado acá en lo que va de esta semana? no, hay varias familias familias completas ¿más o menos de qué cantidad de familias completas estamos viendo? que yo conozco personalmente habrá más de dos tres familias ¿completas? familias completas papá, mamá, hermanos hijos están acá ¿pero han podido superarlo? sí no, no lamentablemente un caso que conozco que ha fallecido el papá la mamá la mamá ha salido y ahí están los pampas y la hermana que ella estuvo entubado pero parece que ya le han sacado el entubamiento está fuera del entubamiento y está recuperando ahora este tipo de casos el Servicio Social del Hospital tiene que asumir rápidamente sí, tenemos que ver y yo voy a coordinar inmediatamente con el Sistema Guarupampa porque es su ámbito y hay personal que debe salir a visitarlos hay personal que está caminando hay personal profesional y tienen que ir a ver a los niños y de repente si necesitan algo coordinaremos para que asuman las otras autoridades ¿no?